Música Acción Bueno, en estas entrevistas que ya estamos acostumbrados a hacerlas de forma virtual y por esta plataforma Zoom que a veces es cómoda, a veces medio incómoda tenemos el agrado de que se sigan estrenando películas y en este caso películas de género y películas que a mí me hubiera encantado poder verlas en pantalla grande pero bueno, las vamos a poder ver por la plataforma de Cine.ar y estamos en comunicación con su director, con Mariano Cataño de Una tumba para tres, una película que por suerte vamos a poder disfrutar este jueves en la pantalla tanto de TV como de online así que bueno, gracias Mariano por esta entrevista y bueno, contanos un poquito cómo surgió esta nueva película, este nuevo disco Bien, bueno, hola, gracias Pablo por la presentación Una tumba para tres nace de un primer guión de Nicanor Loretti co-escribimos esta película pero nace de un guión de él que se llamaba Un día perfecto, el guión él quería que la dirije yo como tenemos muchos puntos en común hay cosas en cuestiones estéticas y narrativas que coincidimos bastante en los pensamientos entonces a él le interesaba que yo la dirija pero eso no avanzó, quedó ahí relegado en la nada en una buena intención y nada más y con el tiempo, un día revisando el guión dije, che, está bueno el guión me parece que si lo reescribimos va a ganar mucho esto hay que darle una vuelta de tuerca nueva pero la semilla está muy buena entonces le dije a él si quería que lo reescribamos juntos y él justo estaba haciendo 27 el club de los malditos y me dijo, bueno, lo reescribí yo entonces fue una co-escritura a distancias casi pero bueno, así surge Una tumba para tres también pensando mucho en esta idea de rescatar el cine que nos gusta a ambos de los 90, de acción de los 90 y sin escaparle obviamente a los gustos que tenemos ambos por este tipo de películas y autores que en ningún momento la estamos escondiendo como Robert Rodríguez, Tarantino, Guy Ritchie o sea, como eso pero que también en eso nos esforzamos mucho en el guión de que también tenga una pata de que sea argentina o sea, esas referencias están las van a notar, se van a notar pero también es muy argentina la película yo creo mucho en que estos personajes viven en once creo mucho que estos personajes son típicos amigos argentinos y la atmósfera que tiene es muy nuestra entonces esa fusión hizo que esta película tenga parte del cine que nos gusta pero también tiene cosas de tiempos de valientes también así que joya Sí, una de las cosas que me gustó después de mucho tiempo de ver un montón de películas que se pudieron disfrutar en este año pasado pandémico y en este que recién empezamos me gustó mucho volver al cine de las puteadas al cine de esto de normalizar las puteadas y de que así hablamos cuando estamos entre amigos así hablamos cuando estamos en familia también y eso se vio en esta película así que bueno eso y contaros un poquito cómo es esta historia de estos tres de este triunvirato de amigos también Bien, bueno eso de lo de las puteadas primero que yo lo que quería es que se naturalice la película no tiene que ser forzada tienen que hablar como deberían estos personajes si estos personajes tienen que putear que puteen Ahora le buscamos la vuelta para que no hayan siempre las mismas puteadas por ejemplo un trabajo de tratar de cambiar de puteadas no abusar de algunas puteadas y esto parece joda pero digo buscar la vuelta que las puteadas sean más genéricas también pero que sean naturales y en esto entra también cuando yo estaba ya diagramando qué tipo de actores tendrían que trabajar fue cuando dije acá tiene que entrar alguien que no hable argentino alguien de otro país ¿por qué? primero porque la forma de hablar del argentino es muy violenta en el sentido de que es verborrágica necesitamos a alguien más pausado necesitamos también a alguien que tenga puteadas distintas es importante porque si va a haber mucha puteadas necesitamos una variedad ¿viste? como así vamos a tener mucha variedad de planos también necesitamos variedad de puteadas entonces ahí se me ocurrió que aparezca Daniel Pacheco que es el colombiano que yo lo había visto bueno, realmente en el Marginal lo había visto en EDA lo había visto en un cortometraje y tiene como una cadencia y un físico de tu rol bastante interesante entonces él le dio esa pata tranquila porque viste que el colombiano habla con una pausa mucho más más tranqui más más melódica y eso quedó bueno así que eso a nivel a nivel puteadas vamos a conocer estamos asistiendo yo digo que estamos asistiendo a una prueba que es el poder de las malas decisiones Víctor, Juan y Manuel son tres matones así de poca monta que trabajan para un capo mafia local llamado Rosselli que les encomienda atrapar a un traidor entonces ellos tienen que es una simple la misión tienen que ir a atraparlo pero hay un giro catastrófico e irremediable que los saca ellos de la posición de cazadores para ser presa así que de esto trata y después esta película a esto voy con que es el poder de las malas decisiones estos muchachos que no lo tienen lamentablemente les expulsaron varios jugadores a los tres entonces están jugando con lo que pueden tienen un montón de ideas que no están muy bien acabadas y esto es va a ser para el espectador muy divertido para ello va a ser caótico pero bueno lo que queremos es que el espectador se divierta exactamente bueno tenés esta casa donde pasa casi toda la película que es parte yo la verdad cuando levantaron esa alfombra y vi ese pseudo sótano dije ¿dónde encontró o está hecho en el momento ese sótano de esa casa? la magia del cine no la verdad que la casa la buscamos por todas las porque yo esto es importante ya sabíamos que el 75% de la película iba a suceder en la casa ¿por qué? porque ellos quedan atrapados acá y en una batalla malos contra malos entonces la casa era un personaje más yo necesitaba que tenga visualmente sea interesante que me dé la posibilidad a mí de no aburrir con los planos que yo pueda meter la cámara en un montón de lugares para que la película funcione sin necesidad de estar repitiendo siempre la misma toma de la pareja que está entonces encontramos una casa media colonial buscamos muchísimas muchísimas casas que quedaba ahí por Victoria si no me equivoco es otro lugar pero Victoria sería como el lugar es más hacia adentro pero no importa así que esta casa nos dio la particularidad de tener muchos recovecos y entre ellos un sótano que no estaba en el guión la verdad que cuando sucedía otra cosa lo que sucede en el sótano sucedía en otro lado entonces cuando de repente miro así y miro hacia abajo y digo ¿qué es esta reja que hay de acá? me dice es un sótano dejame bajar ya y surgió el sótano e incluso tenía incluso la casa me dio la posibilidad de rescatar una idea vieja que por unas cuestiones técnicas la había borrado del guión que era donde encontraban ellos al traidor cuando entraban a la casa si viste la película vos viste donde está el traidor sin decirlo digamos bueno entonces como era raro encontrar una casa que justo me da la posibilidad de que el personaje pueda estar en tal lugar la había borrado por otra cosa y de repente cuando llego a la casa y giro y veo digo chelo al tipo puede estar acá genial cerró la verdad que la casa es maravillosa lo que tiene es por ejemplo el fondo está todo construido la casa no es así es más grande incluso la casa pero era había un ventanal que a mí me molestaba porque era siempre iba a estar viendo esa ventana que no me gustaba así que generamos una hay una L que está generada por arte digamos reconstruimos parte de la casa para que visualmente sea un poco más claustrofóbica en un cierto modo incluso era tan grande que la casa de la vecina Nelly se construyó también ahí en otro lugar pero ahí enorme una casa enorme y ya que la nombraste vamos a hablar de Nelly de Mónica Villa en este caso este personaje tan particular que quizás en nuestra familia tenemos todos una Nelly ahí siempre siempre al tanto de qué es lo que está pasando y hasta entrar en acción también claro bueno Nelly interpretado magistralmente por Mónica Villa la verdad que es una genia total es un pilar del cine nacional ahí yo me di el lujo de poder hacerle hacer cosas que no venía haciendo ella estaba muy muy contenta con el papel la verdad que en la segunda reunión que tuvimos una vez que yo le pasé el guión se sentó en una mesa conmigo y me dijo quiero muchísimo a Nelly me encanta el personaje y a mí me emocionó porque digo o sea es lindo porque encima el personaje yo lo lo reformulé no existía en la primera versión aparece en la reescritura es una mixtura entre mis tíos entre mi tía Nelly que que es chiquitita pero de un corazón enorme y mi tío Reinaldo Peralta que que es es muy un tipo muy enérgico y de muy pocas pulgas entonces la fusión de los dos coincidió en Nelly Peralta digamos así que es un lindo homenaje a ellos y y ella le dio como un vuelo total la verdad que es es uno de los personajes que la gente que ve la película dice es el mejor personaje o sea porque la verdad que fue creado como para que también haya una pata femenina que atraviese a los protagonistas eh sin estar del lado de ellos al 100 o sea como que es una pata que aparece de otro lado pero toma un poder y un protagonismo en la historia excelente y los atraviesa a ellos tres es excelente me encanta una mujer que que la famosa vecina chismosa que en algún punto de malos versus malos opta por quedarse por el menos malo digamos es muy bueno y ella es genial la verdad que a mi me encanta la veo en la película y emociona bien y seguimos seguimos hablando un poquito más del elenco tenés a Romano a Cócaro tenés a un montón de gente muy importante y tenés estos dos agentes de policía cinéfilos ¿qué es eso? ¿qué son? no sé no 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 la verdad que no sé por qué tenía ganas tenía ganas de que de que existan estos dos tipos o sea muchas veces yo me encuentro con gente que es muy cinéfila que en el lugar del laburo que no no es el lugar no tiene nada que ver con el cine pero que el lugar del laburo lo encuentran como un lugar para hablar de cine yo tengo un amigo que es oficinista de otras cosas no tiene nada que ver con el cine y a él le encanta le pasiona el cine entonces en cualquier lado habla de cine y habla de cine con mucho conocimiento pero no tiene nada que ver con el cine entonces es como un personaje loco que digo me causa gracia me causaría gracia que existan dos oficiales de policía que en su puesto a trabajo se la pasan hablando de cine digo ¿qué tiene que ver con la trama? tiene que ver hay algo que habla de cine porque la película habla de ficción y digo bueno estos personajes están hablando de ficción también son reales existen estos tipos que en su labor hablan de cine me parecían simpáticos me gustó y además también era como para darle darle como también un peso a personajes secundarios yo traté de que todos los personajes que están en la película tengan algún algún color digamos yo los llamo como dibujos animados son para mí son dibujos animados de personas de personas reales esto mismo que decís hay un elenco tremendo o sea Diego Cremonesi la bestia total 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 el espiral hacia la locura que hace Diego en la película es espectacular una arriesgada no cualquier actor también se presta a enloquecer tanto en una película y hacerlo bien encima bueno Daniel Pacheco que lo nombré antes Demian Salomón una bestia total o sea después también tenemos a a Sol García o sea que interpreta a la prostituta muda que es muy gracioso estaba Daniela Pantano o sea son dos personajes que van Chucho Fernández un histórico también son dos personajes muy estriónicos y que que a todos traté de darle una estructura importante en la película todos están por algo en la película todos hacen algo en la película que confluye en la trama me parece importantísimo eso bien y después después de haber visto la película yo por lo menos yo desde mi lugar de espectador dije ¿da para hacer una obra de teatro esta película? dije porque la verdad es todo es todo lo que pasa todo eso tranquilamente dije me voy a preguntar a ver quizás a futuro una tumba para tres de teatro ahí en timbre cuatro qué sé yo no sé habría que ver cómo se pueden resolver todo el tema de los disparos toda la acción pero hay mucha cosa física en la película que no sé si si lo soporta una obra de teatro digamos hay mucha cosa de personajes entrando y saliendo pero de acción física que me parece que la afuera y la adentro es muy importante todo lo que pasa la afuera y cómo repercute la adentro pero sería lindo o sea por qué no si se ha hecho una obra de teatro de Evil Dead se puede hacer una obra de teatro de cualquier cosa exactamente bueno antes de terminar te quería consultar porque pandemia así de más vos seguís gestando cosas y estás no sé si seguís o estás en parate de algo que fue un corto y ahora se agrandó ¿no? de la chica la chica más rana del mundo exacto sí ya está terminada por suerte nos ha cortado la pandemia hemos sufrido el frenado de rodaje y reactivación hemos agarrado la reactivación creo que fuimos de las primeras películas no sé si fuimos el primer día donde se lanzaron las películas éramos nosotros estábamos ahí la chica más rana del mundo ya está terminada por suerte ya está en etapa de edición sumamente contento también la verdad que son dos proyectos que quiero muchísimo y que están voy a ser sincero me gustan mucho me parece que están buenísimas me parece que son películas que necesita el cine nacional la verdad que estoy contento no es que sea mío y lo digo por eso me gustan de verdad están creadas para el espectador y eso me parece genial la chica más rana del mundo la verdad que nos cortó a principio de año arrancamos a principio de año del 2020 arrancamos y bueno hicimos un parate vino la pandemia y la verdad que en el medio hubo tu incertidumbre de cómo vamos a volver cómo va a suceder qué va a pasar con los pre-adolescentes que tenemos en la película es una película para infanto juvenil tenemos siete actores principales y actrices principales que son pre-adolescentes entonces nos crecieron todos cumplieron años en el medio qué iba a pasar con ellos por suerte no cambiaron tanto por suerte las fotos de Instagram mienten entonces no más yo estaba asustadísimo que había una foto que subían los pibes las pibas pero no cambiaron tanto y la pudimos terminar muy bien con protocolo con todo lo que conllevó reacostumbrarse a algo que fue cómo funciona esto del protocolo y todo eso pero por suerte la pudimos terminar y quedó una película impresionante yo estoy deseoso de que se vea tan bien esta película bien bueno Mariano te agradezco muchísimo esta entrevista y bueno esperemos que en algún futuro que cuando volvamos a la nueva normalidad podamos cruzarnos aunque sea en un rodaje en un pack o en el estreno de la chica más rara del mundo si en este 2021 lo permite ojalá 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 así que Pablo mil gracias la verdad por este tiempo nada solo queda la película por ver que es lo más lindo o sea es ir a verla dejar de escuchar a este tipo y ir a ver la película que va a estar obviamente a disposición de la gente bueno Mariano felicitaciones y muchísimas gracias a vos ojalá Gracias.